¡Suscríbete al canal! Si uno empieza a repasar la historia de Racing, solamente en nombres se pueden evocar, tantos como para llenar solo un partido completo de apellidos que vistieron esa camiseta. Pero creo que siempre, Marito, el recuerdo debemos guardarlo para uno que vistió la camiseta de Racing y a quien además le queremos muchísimo, ¿no? A Kike Wolfe, de acá un fuerte abrazo. Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Esperemos que los técnicos también ofrezcan licencia a estos jugadores para ir un poco más al ataque, para que no se queden con cinco en el fondo, sino que permitan llegar a la mitad del campo, que logren subir un par de líneas. Vamos a ver a los titulares de Racing, así sale la academia. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Y está todo listo para rentar. Y está todo listo para aplicar el partido. Gabriel Rojas. Maxi Romero. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Zucchi. Atento que ahí no más cae la pelota. Bien tapado ese centro. Hay una oportunidad y estará un pase de un gol, me parece. Ahí estará en un ejercicio de paciencia, tocando para tratar de desordenar al rival. Por ahí imposible pasar. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Facundo Moura. Facundo Moura. Aníbal Moreno. Maxi Romero. Maxi Romero. Es esférico de ellos. Gabriel Rojas. Gabriel Rojas. Gabriel Rojas. Auche. La buscaron y la consiguieron. Toma la pelota y no la suelta. ¡Gol! Empezó con todo este partido. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste quizá en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí lo deja seguir el árbitro. Impecable cómo se quedó con el número 5. La pelota es suya nada más. Mantiene la pelota y se acerca. Zucchi. Entra corriendo por el lateral. Podríamos decir que le ha caído un costal de peluche nomás. Aníbal Moreno. Enorme la categoría detrás de esa pelota. ¡Mirá eso! ¡Qué buena pelota que han desperdiciado a Yorkside! ¡Qué buena pelota! ¡Qué buena pelota! ¡Qué buena pelota! ¿Quién llegará a patear este tiro libre para la Academia? ¡Qué buena pelota! Rodríguez Zucchi Esa pelota que pasa apenas por detrás Pero podría sorprender al arquero Salvando a su equipo, bien ahí El córner que llega al área Que es córner, es cosa del pasado Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón Oportunos estuvieron Aníbal Moreno Siguen tocando, buscando abrir un espacio Pero con tiriños así no le hacen daño A alguno Interceptando el pase Acá le puede pegar ¿Salió ahí bien o son las manos? Mueve la pelota ahí nomás Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea Será otro tiro de esquina Un gol por ahora Es la diferencia en el partido Y la diferencia en esta transmisión con otras Es que nosotros se los mostramos Ahí se buscan los dos en corto Desde el córner ¡Mira la golea! Se ha cruzado de maravilla Para alejar la acción La verdad es que la posesión de la pelota Es totalmente local A veces ese dominio O ese control de la pelota O del partido No te lleva a ganarlos A veces el contrario Teniendo la menos Te da muchos disgustos Antes de pensar en atacar Primero necesitan la pelota Mira ahí por eso es que se presiona Lateral Facundo Mura El local está abajo en el marcador Queda un tiempo Nada está dicho todavía Yo creo Fernando Que la historia de este equipo dice mucho 45 minutos puede ser Para el equipo que va ganando Una eternidad Para esto Es diferente Va a buscar el empate Y va a intentar También ganar el partido ¡Se viene! Muy bien La arquira Mostrando los detalles Que dejen en claro Y que justifican Su titularidad Saque el córter ahí nomás Bien ahí para quedarse de nuevo Con la pelota Y en su propio sector Eso es lo que pasa Cuando apretan el botón equivocado Maxi Romero Hay dos minutos de tiempo Agregado al compromiso Facundo Mura Ahí se lleva la bocha Tranquilo Están llevando la pelota De un lado a otro Están mareando al rival El silbato que nos dice Que el primer tiempo Se ha terminado Arrancardia El segundo tiempo Cambio de cancha Mi pregunta es ¿Y el otro equipo No se estará mareando De tanto que le pasean El balón? Muy buena Cortajada De Cherquiro Ahí nomás la dejan Buena pelota De la espalda Ojo Que bárbaro Cortando el ataque Peligruzo Siga Siga, siga Dice el árbitro Está bien Con el librito en la mano Se viene el bombazo De buena defensa Aplausos Buen corte Justo a tiempo Sobre espacio Para avanzar Por la banda Romero Grande reflejo Grande arquero Era difícil Ojo Que se vienen Cambios En los dos equipos Mueve el córner En corto Le pega Tapa bien La pelota Córner Quieren Córner Tienen Se viene el tiro De esquina Al área Suki Ojo Atentos Puede haber daño Acá Buen disparo Ahí está Y la dejo Que no cuenta Determinación En la tajada Ahora Se va a producir La sustitución Lleve el córner Al centro del área Que es córner Cosa del pasado Alerta máxima En el fondo Para cortar ese juego Pablo Pieti Suki Que manera De regalar La pelota Le queda Todavía media Hora El compromiso Le puede dar continuidad A este ataque Este equipo Se mueven bien Sus jugadores Esa Toca Muevan la pelota Que lindo Que se ve Desde acá arriba Todo puede ser mejor Todo Todo Todito Hasta esto también Ahora se queda Está todo listo Se va a hacer el cambio Núñez Godoy Era falta Pero el árbitro Lo deja seguir Fenomenal Intercepta bien Consigue en el balón Hay opciones de contra Aguanta bien Esa presión La cuida Logra una fácil Intercepción Decide cortar Por el medio Gol de Rosen Gol A la Academia Gol de Rosen Y la mitad De Avellaneda Está de fiesta Señores El gol Es muy merecido Bueno la verdad Que viendo la repetición Estuvo muy bien El jugador Al definir Pero Me parece Que el arquero No estuvo atento A esa pelota Que fue Al palo Que él defendía Y conecto La pizarra Dos a cero Ahí recuperan La pelota En su área Le quedan Veinte minutos Al partido Godoy Ahí se viene Y se primero clava Ahí nomás Se cortó El ataque Ahí tiene Bien esa pelota Atentos con esto Terminó perdida La pelota La pelota Auche El partido Va a terminar Con una derrota Durísima Que los locales Van a querer olvidar Lo más pronto posible Para que este equipo Empate Fernando Faltando tan poquito Tiempo Faltaría a lo mejor Estirar un poquito Más el partido Que lo tienen difícil Es verdad Pero que lo van a Intentar En estos últimos minutos Yo estoy seguro Lleva la pelota Viver En zona De ataque Godoy Así nomás Se despidieron De la pelota De acá Se pueden descolgar En transición Gabriel Rujas Buena pelota De la espalda Ojo Rechace Sin juego Acá les anunciamos El fin De la jugada Rodríguez Godoy Estupenda la acción Para quedarse Con el balón Auche Carbonero Recibe compañía Llevaba peligro Esa jugada Pero queda en el recuerdo Nada más Auche El árbitro Deja correr Bien la jugada Y fue la decisión Acertada Que no lo llame Ya para su cumpleaños Que le acaba De regalar Una pelota Ahí tiene la pelota Y se puede venir A la contra Piotti Bien en esa intervención El arquero Tenemos cambio Ahora en el campo Ahí va a meter el córner Y hasta acá Llegamos con esta acción Ahí llega el centro Despeja muy bien Ese centro Pablo Piatti Y ahí está Chambito El arquero Lo dice así Salvador Arquero Pelota Que valaria Con ganas Incómodo Último Silbato Del partido Para el cuadro Anfitrión Bueno la verdad Una derrota Siempre es dura Pero con dos goles La diferencia es más todavía Van a estar Trabajando Muchos para ver Donde estuvieron Los fallos Para revertir Lo que si soy No vamos a ponerlo Como las grandes figuras De la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel Ha sido muy correcto Señores Hay que aprovechar Las oportunidades En el fútbol Y vaya si la aprovechó Este jugador Aparte de que el equipo Suma De a tres La oportunidad Que se le presentó La convirtió en gol La convirtió en gol